Son jóvenes andaluces, Merche, Carmen, Alicia, Manu, y todavía no han cobrado ni piensan cobrar por lo visto, porque las cosas van mal, el bono joven de alquiler. Imagínate que está el presidente delante tuya, ¿qué le dices? Que me pague, que me pague a mí, que me pague a todos ellos, que nos paguen, que ellos se lo llevan calentito, que yo cuando llegue a su final de mes o su principio de mes, ellos tienen su dinero en su casa y nosotros porque tenemos que estar pasando penubias, o teniendo que estar pidiendo dinero prestado, o teniendo que ir al banco a decir, por favor, me podéis dejar 20... Yo creo que a lo mejor me va a exagerar, ¿no? Pero me podéis dar para comer para mis niños, que tengan niños. Es que esto es muy triste, que todos nos hemos ido de casa sabiendo que te ibas de casa, sin esperar una futura ayuda. Pero, coño, perdón. Pero bueno, es que las cosas se han puesto, que esta ayuda está, esta ayuda cumplimos los requisitos, esta ayuda tenían que habernos los abonados. Cuando la cobre, le voy a tener que dar más de la mitad de la ayuda a mi madre, porque es que mi madre es mi banco. Y no es porque no trabajes, que yo trabajo, claro que trabajo, pero la calidad de vida ahora mismo está en vete a comprar, paga, paga luz, paga agua, paga, 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 y te quedas sin suelo. Y no engordes, porque si engordas no tienes para ropa, o sea... Pues cuando la señalita dice Recording in progress, es que ya estamos en directo, en marcha, grabando, como queráis, pero simplemente en marcha. Entre una cosa y otra, pues me he llevado todo el fin de semana, no solamente pensando en la política de la Moncloa, sino también pensando en la cantidad de gente joven, de gente no tan joven, que tiene problemas para alquilar una vivienda. Se trata o de comer, o de vivir, o de pasar las medicinas, o de tratar de no gastar mucho para ver si aguanta uno a fin de mes, pero sobre todo se trata de que la Administración cumpla, pague y haga lo que tiene que hacer. Y eso parece ser un poquito complicado en Andalucía. Esto es Panorama, un podcast hecho en el sur, a nuestro aire. ¡Que levante! Bueno, Manu, Manu Sanz. ¿Qué tal, Pepe? Eras una vez una plataforma, querido amigo. Cuéntanos, ¿de qué va? Pues nada, esto nace del hartago popular que teníamos los afectados porque veíamos que no se resolvía el bono joven de alquiler, que éramos de las últimas comunidades autónomas en dar ese bono, y estamos siendo, si no la última, pues de las últimas en que se realicen todos los pagos. Están ya fuera de todo plazo, legal establecido, y lo hemos plantado y hemos dicho que ya basta, y que se pongan las pilas y trabajen para los ciudadanos, básicamente. Básicamente, ¿cuánta gente afectada en Andalucía? 17.233. ¿Han venido todos? No, ¿no? Tenemos una representación, ¿no? No, tenemos una representación muy buena, pero no venimos todos. Que indica que el papel de la mujer es más que proactivo, que es defensor de las causas, no perdidas, sino de las importantes, y a mí me alegra muchísimo ver a Alicia, a Carmen y a Merche, cada una. Veo a Carmen muy preocupada por lo que estamos contando, pero cada una en su casa y cada una tiene una problemática distinta. Antes de entrar con los problemas, ¿dónde estáis físicamente, Alicia? ¿Tú dónde estás? Hola, buenas tardes. Yo estoy en Sevilla. ¿Sevilla? ¿Carmen? Yo también en Sevilla. En Sevilla. ¿Y Merche? Yo en un pueblecito de Huelva. Vivía en Sevilla, pero tuve que abandonar mi casa. ¿Y Menú? Sevilla también, desde el que la de Guadaira. Pues Sevilla tuvo que ser. ¿Cómo está Sevilla para alquilar viviendas? Porque con la gentificación y con las cosas que pasan, bueno, debe estar complicado. ¿Cuánto está la vivienda para poder subsistir? A ver, si te vas a zonas que están masificadas en el centro, que son turísticas, Pues evidentemente para una persona joven, que tampoco que tengamos unos salarios muy altos, pues es prácticamente imposible. Lo tenemos que ir a la periferia y ahí sí podemos encontrar algo que sea decente y de sentido común. Dentro de Sevilla lo tenemos bastante complicado. Alicia, ¿cuál es tu caso? ¿En qué trabajas? ¿Qué problemas te has encontrado? Y sobre todo, ¿has conseguido vivienda ya con tu bono o no hay bono todavía? Bueno, el bono sigue en el mismo estado desde el día que presenté la solicitud. No han entrado ni siquiera aún en mi expediente. Entonces, bueno, pues con la ayuda del bono poco he podido hacer por el momento. Yo vivo de alquiler en Sevilla, en una zona muy céntrica, en un apartamento bastante pequeño, de unos 40 metros. He trabajado durante muchos años en una tienda como dependienta, pero, bueno, soy asesora laboral y ya he tenido la oportunidad y llevo tres años y medio en un despacho. Empecé haciendo prácticas. Ya sí que tengo mi contrato, pero es a tiempo parcial. Y, bueno, poco a poco intentando mejorar las condiciones que tengo laborales, pero, claro, con mi contrato a tiempo parcial, aunque he mejorado con respecto al trabajo anterior, pues sí que es verdad que para poder mantener el alquiler del apartamento, los gastos de luz, agua y demás, y poder vivir medianamente, bueno, una cosa normal, tampoco sin grandes lujos, ¿no? Pues sí que es verdad que no me llega. Necesito, pues, en mi caso, mi madre es la que me ha animado siempre a quedarme en Sevilla y gracias a su ayuda puedo llevar todos los gastos y seguir pagando el alquiler. Claro está, si la ayuda de mi madre en la actualidad, por mí misma, no podría hacer frente a todos los gastos y mantenerme, dijéramos. Volviendo a casa y no por Navidad, precisamente, ¿verdad? Sí, así que, bueno, estoy aguantando y, bueno, pues eso, tenía la esperanza cuando solicité el bono de alquiler, bueno, pues tener un respiro durante los meses que tenía derecho a él, pues por lo menos una ayuda, aunque bien sabemos que es un parche porque no resuelve el problema que hay de fondo, pero sí que es cierto que, bueno, tener un alivio económico durante esos 24 meses. Seguimos a la espera y, en mi caso, como ya he dicho anteriormente, ni siquiera han entrado en mi expediente desde el día de la solicitud. No perdemos la esperanza, por ello, pues, formo parte de la plataforma de afectados y estamos intentando, pues, ejercer todas las acciones posibles en nuestra mano para que se sigan resolviendo solicitudes y siga habiendo personas que sigan recibiendo su bono de alquiler. Carmen, en tu caso, sin entrar en tu economía doméstica, en la intimidad de tus cifras, pero ¿cómo te lo montas? ¿Cómo lo haces? Me acuerdo mucho de mi abuela. Cuando me decían, hago malabar y para llegar a fin de mes, me acuerdo muchísimo de ella. Es difícil, y en casa somos dos sueldos, pero es difícil. Yo no vivo en Sevilla, Sevilla. Yo me independicé en plena crisis. O sea, yo en 2020, con la crisis, dije una crisis que me había morido. Igual, yo me fui de casa y me fui de casa en plena crisis. Pero no pasa nada. He ido aguantando como he podido, los dos sueldos y demás. Pero es verdad que vivo en un pueblo a 20 kilómetros de Sevilla y el alquiler está en 550, lo más barato. ¡Ole! Entonces, ha ido subiendo. Yo empecé en 350 y ya voy por 200 euros más en tres años y medio. ¿Que el prometedor justifica de qué forma? No, es que he tenido que ir cambiando dos veces de vivienda. Entonces, empecé en 350 y ahora voy en 550. Vale. Ni te quiero contar cómo influye eso en las cuentas a fin de mes, ¿no? Hombre, es increíble. O sea, nosotras cambiamos de piso la última vez. Y el año pasado a mitad de año, o sea, en marzo, el dueño del bloque decidió venderlo. Un bloque de dos pisos y decide venderlo. Entonces, yo ahora tengo el problema con el bono de que yo tengo la resolución favorable desde noviembre. Y ahora en marzo de este año han decidido que van a mirar mi expediente, cuando ya lo tengo todo favorable a espera del pago, van a mirar mi expediente y ven que ahí hay algo raro. Que en marzo tengo un nuevo dueño, tengo un contrato nuevo, tengo un importe diferente. Y ahora me estaban reclamando justificación del dueño nuevo. Cuando se la llevé no les valía. Querían un documento firmado por el anterior, el actual y la inmobiliaria de por medio. El siguiente quería el antiguo dueño, el dueño nuevo, la inmobiliaria, mi pareja y yo. Y desde el 4 de abril no sé absolutamente nada de mi bono. Como decía mi abuelo, como si no tengo otra cosa que hacer. Es ponerme a recoger firma. A ver, a ver que vaya. Bueno, Merche, soy testigo de que intentas sobrellevar la tarde como puedes, como todos los días. No es nada excepcional porque tienes un bebé a bordo. Y con un bebé a bordo hay que tener mucho cuidado con lo que se hace. Así que si hay una emergencia, estás disculpada plenamente. Muchas gracias. Gracias a ti, por Dios. En tu caso, Merche, cuéntanos un poco cuál es tu fotografía, tu diagnóstico. Bueno, pues para empezar, nuestro expediente está en solicitud firmada. O sea, nosotros lo echamos, ni lo han mirado, pero tiene que estar a punto porque el corte estaba sobre las, no sé, 11 y 12. Y yo soy de las 12 y 58. O sea que yo tengo esperanza que por lo menos lo miren. Nuestra situación, bueno, pues tanto mi pareja como yo éramos falsos autónomos, que eso no gusta que lo digamos, pero es así. Cuando me quedé embarazada, pues nosotros seguíamos ahí, el bono en el aire, nosotros manifestándonos. De hecho, yo fui a la primera manifestación que hicimos con mi barrigón, con 40 grados en Sevilla. O sea, ahí al pie del cañón. Pero cuando nos cogimos nuestra baja de paternidad y maternidad, que nos tocaba por derecho, pues dejaron de mandarnos trabajo. Y tuvimos que cerrar el chiringuito. Dijimos, aquí nos damos de baja de autónomo porque con un bebé no puedo esperar a ver qué pasa. Y tuvimos que recoger las maletas y volvernos a casa de mis padres. Y nada, aquí pues intentando recomponernos. Y ya no cuento con que algún día me den el bono, que todos hemos soñado con qué hacer con ese dinero. Pero por lo menos que resuelvan, o sea, que la Junta haga su trabajo. Que es lo mínimo que deberían hacer. O dar unas explicaciones serias. No las excusas que nos llevan dando desde hace ya, no sé, dos años. Bueno, con una Junta súper tecnológica, con una consejería específicamente dedicada a la transformación digital. Con inversiones por un tubo en todo lo que se habla, inteligencia artificial. En fin, aquí estamos al día y al hilo del pavilo. Y esto se arregla fácilmente, ¿no? Hombre, yo creo que si fueran unos buenos gestores, como tantas veces dicen cuando vienen las campañas electorales, que son garantes de la buena gestión, si fueran buenos gestores eso no hubiera pasado. Entonces, si además se gastan en una UTE, en una Unión Temporal de Empresas, que siempre que escuchas UTE ya tienes que poner la obra de la tiesa, cuando escuchas UTE porque no se sabe quién hay detrás, pues que se gasten un millón y medio. De euros, en hacer una plataforma informatizada, según dijeron ellos en proceso para el bono joven de alquiler, y que haya sido un fracaso total, y que además lo renueven este año, pues yo creo que solamente por eso ya deberíamos de preguntarnos qué es lo que están haciendo y en qué están utilizando los fondos públicos. Porque después, aparte, por más que se lo ha pedido el gobierno central, y se lo hemos pedido nosotros también, que pongan fondos propios, no lo hacen. Entonces, ese millón y medio se lo podría haber ahorrado, haber puesto fondos propios, y el gobierno de España le daba la misma cantidad de fondos propios que lo que ellos pusieran, por lo cual podría haber llegado para más gente. Pues nada. Estaría genial. Yo el otro día te he preguntado, oye, ¿hay datos a nivel de comparativa por comunidades autónomas? Algunos tenemos, pero estaría muy bien que nos contaras cómo está el patio, aquí, exactamente, en Andalucía. Pues mira, los datos, los macrodatos más importantes. Sí. Perdón que interrumpa, pero me dicen por el pinganillo que me necesitan. ¿Emergencia? Sí, emergencia. Pues quede usted autorizada sin ningún tipo de problema. Vale, muchas gracias. Veré si me puedo incorporar después, ¿vale? Será bienvenida, Merche. Mucha suerte. Gracias, adiós. Hasta luego, Merche. Gracias. Hasta luego. Adiós. Eso. Bueno. Bueno, me estabas preguntando por los datos más macros, ¿no? Sí. Hace un mes salió la consejería dando la cifra y según en palabra de ello resuelto había 8.509 expedientes y pagados, esto ya volvemos a lo mismo, en torno a 7.000. Yo cuando desde la Junta de Andalucía dicen aproximadamente o en torno, puede ser 6.001 y dice que es en torno a 7.000, ¿vale? Con lo cual ahí hay que ponerlo en cuarentena. Y eso, según ellos, es el 61,5% del total. Y por más que en la plataforma hemos dicho que eso es falso, siguen dando las mismas cifras. Ellos hacen la cifra sobre 11.300 beneficiarios, que sería si todos recibiéramos la cuantía completa y si no hubiera ningún desestimado, cosa que con las listas que ya tenemos y hemos comprobado no es así. Con lo cual sobraría presupuesto para hacer una segunda convocatoria si fueran honestos. Esperemos a ver si son honestos o no. Y por lo pronto que dejen dar esa cifra inflada del 61,5%, porque la realidad es que no llegan ni al 40% sobre los 17.233 afectados que te comenté al principio del programa, que somos los que estamos detrás. Lo más urbano que tenemos ahora mismo en la tertulia es Alicia, que va andando… ¿Por dónde exactamente vas, Alicia? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Por dónde vas? Mira, tengo una niña aquí hablando con otras que se llaman igual que yo. ¿Se me oye? Perfectamente. ¿Por dónde vas, Alicia? Pues voy que la verdad es que hoy no podía participar, pero bueno, he conseguido sacar un ratillo, digo, me voy a parar aquí mismo y a ver si puedo participar o que sean unos minutitos. Y es que ni siquiera, porque me voy a poner lo de nombre del viento, porque no se oye nada. Pero que todavía no me has dicho dónde estás, Alicia. Ah, estoy en la calle, ahora mismo estoy en la calle. ¿En qué calle? En calle, pues, cerca del Eroski, aquí en Málaga capital. Eso es lo que yo quería que tú dijeras, que estás en Málaga, mujer. Estás en Málaga. Bueno, ni quiero contarte en Málaga cómo están los precios de los pisos, ¿no? Porque con toda la gentificación y el turismo y el alto standing del que presumen muchos malagueños, las viviendas están por las nubes, ¿no? Está, vamos, está… Una persona trabajadora con un sueldo normal es que no puede ni alquilar ni comprarse nada, nada. Lo que antes las personas con trabajos normales, sueldos normales, podían alquilar sus casas, tener familias, vivir dignamente, ahora es que es imposible. Están los alquileres de las habitaciones aquí a precio de viviendas completas. Entonces, no hay narices montando un proyecto de vida, ¿no, Elgie? No, 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 aquí desde luego no. Mucho turismo, los precios desorbitados, alquiler de una casa normal 1.200 euros, cosas así. Está la cosa bastante regular. Y está la juventud, pues, bastante deprimida porque no podemos… Bueno, la juventud y lo que no es juventud, que nos centramos mucho en los jóvenes, pero los mayores de 35 están igual. Los de vuelta a casa… No podemos hacer ni proyecto de vida ni nada. Los de vuelta a casa por Navidad o por cuando sea, ¿no? No les oigo muy bien, ¿vale? Si me acerco un poquito así a la cámara es porque no oigo, ¿vale? No te preocupes, pero más bien cuéntanos tú lo que tú quieras. Nos estaba contando Manu hace un ratito cómo estaba la situación en Andalucía y tú cómo estás en Málaga, pero háblanos un poco de ti, de tu vida, de cómo sales adelante, en fin, sin entrar en los datos, en la intimidad de los datos. Cuéntanos algo de ti, por favor. Bueno, pues, bueno, a ver, a mí, gracias a Dios, no me va mal. Yo tengo mi trabajito fijo, tengo mi alquiler, que no pago mucho porque tengo un alquiler de VPO que conseguí tras muchos años y la verdad que no me puedo quejar, no me va mal, pero bueno, sí que está la cosa en general para todo un poco regular aquí. Con respecto a lo de mi alquiler de VPO, comentar que estoy teniendo también problemas porque a pesar de ser suelo del ayuntamiento, que se lo cedió a la Caixa para que lo hiciera de VPO, lo que es la junta que visa los contratos, que por eso me conoce la jefa de vivienda, se lo comentaba a Manu, cuando fui a reclamar por lo de la ayuda, pues el bloque está como si, vamos, dejado de la mano de Dios, no nos hacen caso, como si no tuviera dueño, y engañaron a los vecinos, yo estoy luchando porque puedan vender los pisos, que en principio era con opción a compra, estoy ahí dándoles caña para que arreglen las cosas, las placas solares, que no funcionan, en fin, estoy intentando, aunque llevo poco tiempo, de tomar la rienda porque no puede ser que un piso de VPO lo maneje un fondo buitre que haga con él lo que quiera y nada más que haga lucrarse y saca beneficio a costa de los vecinos. Eso por ese lado. Menudo panorama, ¿no? Menudo panorama. Es un panorama bastante... Bueno, difícil, pero tiene que haber alguien que le meta mano al asunto, es que si no vivimos siempre... Pues... A lo que ellos digan. Y no puede ser. En la incertidumbre. En la incertidumbre y... Y no, porque cada año suben los precios, hacen lo que quieren, cada vecino paga una cosa distinta, no arreglan nada, se te rompe algo y te tienes que buscar tú la vida, tienes que pagar el IBI, tienes que pagar cosas que son... Pues... Importes que tienen que pagar los dueños del piso, no nosotros. Y bueno, pero bien, ahí estoy un poquito en la lucha y eso sí que lo voy a conseguir. No como el bono joven, que por lo que se ve, no me lo quieren dar. Oye, tienes que darnos confidencialmente y preservando el derecho a la aportación de su imagen, el nombre, los datos y el teléfono de la funcionaria que te trata también, a ver si no se trata igual a nosotros. Voy a preguntarle sobre un caso que me ha explicado una amiga, a ver qué es lo que me cuentas, si no te parece mal, porque me parece insólito que te animen a que si vas, da igual, porque te van a tratar... ...y tus reivindicaciones. Eso es tener una cara dura impresionante. De verdad, de corazón, que yo no lo hubiera dicho, es verdad que estoy enfadada con el tema, pero yo no lo hubiera dicho si no hubiera sido verdad. Se me animó a que, bueno, tú échalo si quieres, pero esto va a volver a llegar aquí y te lo vamos a volver a denegar porque no cumplen los requisitos y es lo que hay. Y es un poco injusto, porque, bueno, yo el año pasado, es verdad que antes de tener mi trabajito y estar un poco más estable, como han tardado tantísimo en resolver lo de la ayuda y tal, yo pasé una mala racha de tener un contrato a medida jornada al cual no podía negarme a coger porque, bueno, mi trabajo es así y es verdad que cumpliendo los requisitos y necesitando esa ayuda, después de pasar todo este tiempo y que ahora me la denieguen por una cosa que es que era algo que no tenía yo culpa. ¿Cómo me empadrono el día 15, que es cuando comienza mi contrato, si la ayuda la he hecho el día 15, es que es imposible, si es que se lo dije por así y por pasiva, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Es que es imposible. Tiene la mano levantada en este instante, Manu, que parece San Juan. No, porque quiero hacer una puntualización ya que estamos aquí, si lo ves mucho afectado, que espero que sí. Una cosa que repito mucho es cuando tratemos con la administración, ya sea con un funcionario o lo que sea, grabar, ¿vale? Eso no es ilegal. Cuando tú grabas una conversación con un funcionario público y tú eres parte de la conversación, lo estuvimos hablando con José, que es el abogado que nos está llevando el tema de la demanda y nos dijo que aparte de ser legal es recomendable. ¿Por qué? Porque las palabras se las llevó al viento. Al final es la palabra de Alicia contra la jefa de servicio de Málaga y no hay nada que hacer. Ahora, cuando tú grabas una conversación y así te puedes defender. Entonces, como nos estamos dando cuenta que muchas veces la jefa de servicio y los funcionarios no se saben bien la normativa de lo cual están resolviendo, grabar, ¿vale? Que no pasa nada, que no os dé miedo, tal, lo grabáis, estáis en vuestro derecho. Y si después tenéis algún problema, podéis ir con eso por delante y todo es mucho más fácil. Ya, pero independientemente de eso, Manu, por ejemplo, yo se lo he comentado al abogado que me ha hecho el recurso y que bueno, que dice que que hubiera dado igual que la grave, que no me ha dicho nada raro, me ha dicho que que bueno, que no cumplo los requisitos, que se han agarrado a eso y que tampoco de qué me iba a servir eso. Bueno, yo abogado no soy, pero si un funcionario público no está haciendo bien su trabajo y te está diciendo algo que no es, está prevaricando. Por lo cual, yo creo que sí, que sería aconsejable tampoco pierdes nada. O sea, tú lo grabas y también te digo, a lo mejor no hay ni que escalarlo. Tú le dices a la jefa de servicio oye, yo te tengo a ti grabada diciéndome esto y yo he mirado la normativa y dice que sí. Mira, aquí tienes la nota que tú me estás diciendo esto. ¿Qué hago? ¿Voy a juicio o no voy a juicio? Ya, lo que me resultó curioso, digo, me extraña que una jefa de servicio como es, yo qué sé, delegación de fomento, la jefa que no se sepa las leyes, que me diga, tienes 10 días, cuando todo el mundo sabe que legalmente tú tienes un mes para echar un recurso, no 10 días. Era como todo el rato instándome a que yo no, a que yo no hiciera como amedrentándome. No lo eches y no te va a servir para nada. A mí no me gustó como me trataron, la verdad. No ejerzas sus derechos como ciudadana, claro, pues eso... No, sí, eso sí, eso sí, eso ya os digo, no voy a mentir, sí que me lo dijo, tú tienes tu derecho como ciudadana y puedes echar el recurso, pero claro, después, acto seguido de eso, me dices, échalo, pero vas a llegar aquí y te lo voy a volver a denear. Pero a ver, te está influyendo, no te está dando a ti una libertad para que tú hagas lo que tú quieras. y me dijo, si quieres esperarte, si quieres esperarte, porque como el recurso te lo vamos a dedicar, si te quieres esperar a echar el contencioso, claro, ignorante de mí, de que yo, a ver, yo que estos temas, en la vida me ha pasado a mí algo así, de este tipo, yo no tengo ni idea de contencioso ni de nada porque nunca me ha hecho falta. Pero, claro, que listos son, como a ellos luego no les cuesta el dinero. Bueno, Carmen, Alicia, Alicia Martín, va, yo me estoy cabareando por momentos. Pues, así llevo un mes quedándome calva y ya me he rendido, hoy ha sido que he dicho en el grupo, mira, me rindo, me han ganado porque hasta el abogado me lo ha dicho, dice, échalo, pero, si ellos están metidos en sus 13 de que no, es que no. Digo, mira, paso, ya está, que sea lo que Dios quiera porque no me voy a dejar la salud por una ayuda que, bueno, que aunque cumplo los requisitos y me la merezco para algo que no dan, pero, tampoco, ya está. A mí me gustaría intervenir, comentarte, Alicia, que, a ver, no te rindas, tú has interpuesto el recurso en plazo, no sé si sigue Alicia conectada. Sí, estoy aquí. A ver, es lógico que quien te la deniega te diga que no cumple los requisitos y que si presentas el recurso te la vas a seguir denegando porque no cumple los requisitos. Eso te lo puede decir esa persona, pero tú tienes tu derecho, lo puedes ejercer, de hecho, lo has presentado, ¿no? Y ahora te tienen que resolver. Pero pinta feo, Alicia, pinta feo, ¿eh? Pinta que no, que ya te digo yo que no. Ya, ya, pero que lo que te digo es que lo importante es si tú, según las bases, que no he visto tu caso en concreto, ¿no? Pero que si según las bases cumples con los requisitos, pues se cumplen. A más, son cuestiones objetivas, no subjetivas. Es lo que te quiero decir. Pero como mi caso concreto, perdón que te interrumpa, como mi caso concreto es algo tan raro que no se contempla la base porque ¿qué hace una persona cuando tiene el contrato el mismo día que la solicitud? No le ha dado tiempo a echar el padrón. Claro, no cumple los requisitos porque no tiene el padrón, pero tampoco te estoy dando ese tiempo para que tú me traigas el padrón. Sin embargo, la base, si se contempla que a una persona le pueden dar la ayuda, no tener ni contrato y tener tres meses para dar el padrón. Pero una persona que lo tiene todo... Tenía un precontrato, pero en tu caso es que se inicia el contrato el mismo día que se inicia la... que se abre, dijéramos, el plazo de solicitud de la ayuda. Entiendo, ¿no? El plazo de solicitud de la ayuda comenzaba el día 14 y yo tenía un contrato firmado del día 3 previamente para que comenzase el día 15. Entonces, claro, a mí me dijeron por teléfono en Infovivienda ponlo como compromiso de contrato porque va a empezar la ayuda y tú todavía no tienes un contrato en vigor. Tú no lo tienes hasta el día 15. Total, que yo lo puse como compromiso de contrato. Luego, cuando fui a echar la solicitud el día 14, que fue el primer día, es verdad que se colapsaron las redes y hubo mucho problema con el ordenador y pues no pude hasta el día siguiente. Claro, que le pasó a muchísima gente. Entonces, me encuentro que tengo el contrato y la solicitud el mismo día y me lo deniegan porque no tengo el padrón, pero ¿cómo quieres que lo tenga? Si es que no me he dado tiempo a ir. Yo esa misma tarde, además, lo tengo todo, las capturas, todo, lo tengo todo guardado, pero no me ha servido de nada alegarlo. de haber dado de alta a todos los suministros, el agua, la luz, el gas, porque un alquiler que es para mí, bueno, iba todo a mi nombre, que eso no estaba dado de alta ni nada. Le tuve que dar yo de alta todos los suministros y luego resulta que otro problema que tuve al empadronarme es que como el piso de la caixa no es de un casero físico, necesitaba el CIF, el CIF del arrendador para empadronarme. Entonces, como la caixa no me quería dar el CIF hasta que yo no tuve una factura del agua, yo no pude tener el padrón. Entonces, ¿yo qué culpa tengo? Y todo esto lo sabe la gente porque yo he ido a llevar con ella. Sí, pero todo eso lo has puesto en la reclamación. Sí, y le da igual, no cumplen los requisitos como un papagayo, no cumplen los requisitos, no cumplen los requisitos. Bueno, pero yo también te comento cuando te reniegan cuando tú haces la... ¿Cómo se llama, Alicia? Alicia Martínez, ¿cómo se llama cuando haces el recurso? Sí, la ligación con el anexo 2 que nos mandaron. Cuando tú reclamas que no estás de acuerdo, te tienen que decir por qué no. Pues, y me vuelven a decir lo mismo, que si quieres lo puedo enviar, vaya, me vuelven a decir lo mismo porque no cumples el requisito de estar empadronada el día de la solicitud. Otra vez lo mismo, solo eso, esa frase, es lo único que me han dicho, que no cumple el requisito del padrón. No me han dicho nada más. Y una pregunta. ¿Tú a la hora de hacer la solicitud aportaste el precontrato que tenías de fecha del día 3 de noviembre? Yo lo aporté todo, bueno, con lo apretada que soy. Aporté hasta la firma electrónica de cuando lo hice. No te digo que si lo aportaste todo, te estoy diciendo que, es que, claro, es importante, si tú aportaste el precontrato que estaba firmado con fecha del día 3, aunque empezaba a fecha del día 15, es así, según tú me has dicho, yo lo hubiera enfocado por ahí. Sí, lo hice, lo hice. Lo hice, lo hice. Nada, que no cumple los requisitos porque no tienes el padrón. No se sale de ahí. Bueno, pues, espérate, yo que estoy buscando usted la normativa aquí en directo para ver si encuentro exactamente, pero había un párrafo en la normativa que pone claramente que no me aconseguirán dos o tres meses, que si tú tienes un precontrato de dos o tres meses antes de la ayuda. Sí, eso es lo que puede tener los recursos. Correcto. O sea, yo es que ahí lo veo de sentido como... ¿Sabes qué pasa, Manuel? ¿Tú cómo vas a empadronar un sitio en el cual todavía no estás viviendo? Si te están habilitando por normativa, evidentemente, hasta que no estés viviendo no puedes empadronarte. Claro, pues eso es lo que yo alegué la primera vez y me dijeron que daba igual, que es que no cumplen los requisitos. ¿Qué ha pasado? que ese párrafo del BOJA, vamos, yo he llamado a este infovivienda, todo como... Pero eso no es del BOJA, eso es de la normativa del BOJA. En la normativa, pero en el BOJA también viene. También, entonces ya... Tienen el BOJA, de hecho, eso es lo que me ha puesto el abogado en el recurso, pero ellos me alegan cuando yo les digo eso, cuando yo les dije eso, me dijeron, da igual, pero tu contrato ya ha empezado el día 15, tú lo tenías como para que empezara el día 15, pero como justo cuando echaste la solicitud, era día 15 ya, entonces ya tienes un contrato y ya no estás poniendo el requisito. Bueno, bueno, Manu, ¿usted es por ahí? Eso es lo que me ha pasado, eso es lo que me ha pasado. Ya, ya, que se han agarrado a que, bueno, tú tenías un precontrato, pero cuando echaste la solicitud ya era contrato, entonces ya no estás cumpliendo los requisitos, ya no te damos esos tres meses. Pero ¿cuánta gente hay en el grupo que dice que en vez de dar los 6.000 euros le han dado menos porque han tardado más en empadronarse, porque le han solicitado al padrón? ¿Cuánta gente hay en su caso? Pues hay muchas, pero... ¿Han dado los 6.000 euros completos porque han tenido que empadronarse después, o sea, que entregar al padrón después? Dame cinco segunditos un momentito, porfa, que Pepe ha dicho de... pero cinco segundos, que Pepe ha dicho que le demos paso, pero no sé si es que yo tengo que tocar algo para que le intervenga o porque quiere que le den paso. Y yo es que voy andando porque en breve os tengo que dejar porque ya no me puedo captar más. Te acabo de ser el anfitrión, con lo cual mandas tú en este instante. Imagínate, bueno. ¿Y cómo te puedo poner yo a ti de anfitrión otra vez? Este programa es tuyo. pues lo tienes a la derecha abajo donde pone finalizar. Sí. No finalices, sino simplemente ahí, autorízame, ahí estoy. Tienes que decir damos paso a Pepe Contreras y Pepe va a aparecer. Sí, no hay más. Pero no me dejan. Pues estamos hablando, ¿eh? Esto me obliga a cortar esta historia en este punto distante. Luego no digáis que lo manipulo, ¿eh? Algo ha pasado. ¿Tienes por ahí a la derecha abajo? Sí. Me aparece abandonar más aplicaciones. Pues abandona, pero déjame como anfitrión. ¿Ves que no me dejas ponerte como anfitrión? ¿Puedes salir de la reunión? Sí. Pues sal y vuelve a entrar. A mí me aparece tú como anfitrión, pero bueno, salgo. Salgo. Bueno. Sí. Acabo de cortarlo. ¿Tú eres el que me tiene que dejar entrar? Si no, tenemos que salir todo y volver a entrar. Voy a decir adiós. Bueno, tú ahora mismo estás lo que tiene en la cámara desconectada, ¿no? Sí, no se ve la foto, no se ve a él. Se ve como una foto. Ahora estás. Ahora. Bienvenido. Hola. Bienvenido a tu programa, Pepe. Joder, ¿verdad? Qué rabia, chico, que os voy a tener que dejar. Qué lástima que hoy me haya coincidido el día que es que no... Pero, ¿cómo que qué lástima? Si tu testimonio ha sido genial. Ha sido absolutamente del siglo XXI, andando por la calle y charlando con nosotros. Sí, muy del siglo XXI. Alicia, yo quería decirte para concluir todo lo que nos has estado comentando. Que bueno, que te esperes a la resolución del recurso que tardarán lo que ellos quieran. Y una vez que llegue esa resolución del recurso, bueno, pues si se ve que hay posibilidades y quieres activar la vía contencioso administrativa, pues seguí adelante, que es lo que estamos haciendo todos. pero la cosa es que le he preguntado al abogado y cuando me ha dicho lo que valía el abogado para... un abogado para el recurso, para el contencioso, digo yo, es que eso ahora tampoco me lo puedo permitir. Entonces, me había... me voy a gastar el dinero en una cosa que no sé qué voy a ganar, que no sé si voy a ganar o no. Para luego encima en vez de no tener la ayuda y encima me he gastado mil euros. Entonces... Pues a mí se me ocurre una cosa sobre la marcha y conste que no estaba preparado. Pero creo, Manu, que en este caso podemos reunir los casos de Carmen, de Alicia, de la otra Alicia y el tuyo si lo quieres y me puedo encargar de hacerle un seguimiento a la petición porque... ¿A qué consejería hay que dirigir la historia? A la Consejería de Fomento y Vivienda que es la que se ocupa del 1. Fomento y Vivienda. Bien, pues ¿le podemos hacer un seguimiento a la petición a ver qué es lo que ocurre? Vivienda. ¿Podés hacer un escrito cada una para que le hagamos un seguimiento y veamos qué ocurre en los próximos días? Pero ¿de qué forma lo quieres hacer, Bebe? Porque esa es otra. Tú le has con certificado digital o un escrito a la Consejería y yo he hecho unos pocos y no te contestan. O sea... No contestan, ¿eh? Yo les he hecho y no me han contestado, ¿eh? No. Es que no me lo puedo creer, de verdad. Es que por eso estamos formando tanto. Me dieron a mí ayuda por el padrón, por tardar un mes en empadronarme y luego ellos tardan dos años y no han dado la ayuda siquiera cuando tenían plazo de seis meses. Son unos sinvergüenza y lo voy a decir así públicamente porque me quedo a gusto. Es que vaya. Es que el plazo para pagarnos se terminaba en mayo de 2023. Claro, que fue cuando mandaron a todos el SPS famoso de tienes reserva de crédito, como han hecho mi trabajo con el SPS para que... ¿sabes? A todos, ¿no? Para que no me den el tiempo de crédito. Pues hagamos otra cosa. Imaginados que en este instante hay un cuadradito más, una foto más y un movimiento más a vuestra derecha y esto es un tema no político, es geográfico simplemente. Y que tenéis al presidente de la Junta a Moreno Bonilla. A ver, le mandamos un breve comentario por parte de cada una a Moreno Bonilla. ¿Qué le decís? Yo no, porque entonces a lo mejor no te permite publicar esto. Porque mira, entre una cosa y otra ese hombre de verdad es que entre lo que tiene liado con la sanidad, lo digo porque soy sanitaria y lo estoy viviendo en primera persona, entre el descontrol de cada cosa que se hace aquí en Andalucía, la ayuda, lo que no es la ayuda, el tema de la vivienda, todo esto es un cachondeo, vamos. Pues sí. Yo sí quiero hablar. Así que yo personalmente prefiero no decir nada porque te cierran el canal. Como digas lo pienso. Dicho queda, pero te tienen que ir a Suecia por lo menos. Alicia Martín. Sí, a mí me gustaría lanzarle el mensaje que por favor que de una vez por todas que resuelvan las solicitudes del bono de alquiler joven que llevamos esperando a que resuelvan casi dos años y que, bueno, que simplemente que resuelvan las solicitudes, que se les abone las cantidades a las que a las que los solicitantes tengan derecho, a los que cumplan los requisitos y que y que se termine ya que ese dinero está depositado en las cuentas de la Junta de Andalucía por transferencia del Gobierno Central de España. está ahí, que es que no es una cuestión económica como en muchas otras ocasiones, no, no hay dinero, no, no, sí hay dinero. No, pero ha podido ocurrir que le hayan recibido el dinero y le han necesitado para otra cosa, se le han gastado en otra cosa y ya no tienen cómo justificarlo y ahora no lo sabemos, ha podido ocurrir cualquier historia. Eso es muy complicado, eso no funciona así, o sea, eso no es posible. y en todo caso a mí eso ni me preocupa ni me ocupa, tanto que la consejera que le ocupaba y le preocupaba el bono, a mí lo que hayan hecho con las transferencias del Estado no es asunto mío, esas transferencias se han hecho para un bono de alquiler joven, una medida urgente de ayuda al alquiler joven en Andalucía. Ha sido súper urgente porque la han dado súper rápido, vaya, súper urgente ha sido. La gestión la ayuda es del Gobierno Central, el dinero, los fondos están y la gestión es autonómica. En otras muchas comunidades se ha gestionado de manera rápida, ágil y sin ningún problema. Y eficiente. El bono se ha cobrado y tengo que decir una cosa también que quiero decir que este bono de alquiler no era un pago único de 6.000 euros, no, era un pago recurrente mensual durante el periodo subvencionable de cada solicitante. Es decir, si a mí me, yo cumplía los requisitos durante 24 meses que era el máximo periodo subvencionable, a mí me lo tenían que dar mensualmente, lo que me correspondiera durante esos 24 meses, no en un único pago. Evidentemente, ya no se puede dar ese carácter mensual porque ya han pasado todos los plazos subvencionables, ya nos lo tienen que dar completo el importe total que le pertenezca a cada solicitante. Yo solo quiero que resuelvan las solicitudes, que le hagan el pago a las personas que cumplan los requisitos y que el crédito restante que queda porque va a sobrar crédito se destine a las personas que inicialmente se quedaron sin reserva de crédito. Estamos esperando a que terminen para poder optar a ese crédito que está ahí en esas cuentas depositado y que todavía se han parado porque me tengo que ir pero quiero decir esto antes de irme. Presidente, ha tomado tu nota, ¿verdad? Le toca a Carmen ahora darle un recadito. Alicia tiene que ir. Es que me tengo que ir ya, ya no puedo esperar más. Le toca a usted, Alicia. Disculpadme, muchas gracias. Nada, decir antes una cosa, como estamos mandando un mensaje a este señor, yo quiero decir que en realidad… Ese señor del que usted me habla, como decía Rajoy, es el presidente de la Junta. Exacto. Pues, bueno, yo antes que nada decir que pienso que esta ayuda del Bono Joven en realidad para mañana, que no soluciona ningún problema que tenemos los jóvenes para acceder a una vivienda. es poner una tirita pero no se solucionando nada. ¿De qué me sirve a mí que dé una ayuda que luego ni la dan o mira la que están liando si no está resolviendo el tema que tenemos aquí de la vivienda? Es que no… que meterle mano a ese asunto. Bueno, yo, a ver, por ser justo, eso es un tema de toda… no es solamente Andalucía, el tema de la zona abstencionada es en todas las comunidades autónomas. Yo creo que se debería de hacer un plan estatal que regule de una forma homiforme todo, porque está claro que en este país se ha apostado por un modelo económico de turismo, fomenta mucho el turismo y eso tiene consecuencias malas, por ejemplo, esta, una externalidad. Habrá entonces que remodelar el modelo de estado que queremos y menos sol y playa y más industria. Y más industria, exacto, que es que se han cargado todas las industrias. Aquí en Málaga había un montón y ya nada más que hay pisos turísticos, hoteles y venga más hoteles y más hoteles y luego viene una pandemia y se ponen a llorar porque, ¿sabes? Pero… Porque no tenemos tejido productivo. Exacto. Pero bueno, chicos, muchísimas gracias. Muchas gracias, Alicia. Disculpenme la verdad que me tengo que ir ya, no voy a encargar, me he encantado estar ahí con ustedes y quedarme todos… No te vayas todavía, no te vayas todavía, no te vayas un segundito, simplemente en un par de minutos quédate con la esencia de lo que nos va a contar Carmen porque creo que Carmen va a poner el puntillo, la puntilla, perdón, al toro y suerte de varas. Así que adelante. Mientras yo voy andando. Pepe, ¿qué quieres que te diga? Que quiero que me diga… Que nos paguen ya. Que nos paguen ya. Que no vale coña. Imagínate que está el presidente delante tuya, que ¿qué le dices? Que me pague, que me pague a mí, que me pague a todos ellos. Que nos paguen, que ellos se lo llevan calentito, que yo cuando llegue a su final de mes o a su principio de mes, ellos tienen su dinero en su casa y nosotros, ¿por qué tenemos que estar pasando penugia? O teniendo que estar pidiendo dinero prestado. O teniendo que ir al banco a decir, por favor, me podéis dejar 20… 20 mil, yo creo que a lo mejor me va a desagradar, ¿no? Pero me podéis dar para comer para mis niños, el que tenga niños. Es que esto es muy triste. Que todos nos hemos ido de casa sabiendo que te ibas de casa sin esperar una futura ayuda. Pero, coño, perdón. Pero bueno, es que las cosas se han puesto, que esta ayuda está, esta ayuda cumplimos los requisitos, esta ayuda tenían que habernos abonado. Yo, cuando la cobre, le voy a tener que dar más de la mitad de la ayuda a mi madre, porque mi madre es mi banco. Y no es porque no trabajes, que yo trabajo, claro que trabajo, pero la calidad de vida ahora mismo está, en vez de a comprar, paga, paga luz, paga agua, paga, 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 paga. Paga, paga, paga. Y te quedas sin sueldo. Y no engordes, porque si engordas no tienes para ropa. O sea… Es una cosa, Carmen, Alicia, y Alicia también, y Manu, yo no creo mucho en estas historias, pero sí es cierto que creo en el poder de las redes sociales para los temas positivos. Voy a montar un pequeño spot con esta historia, con vuestras declaraciones. Voy a montarlo donde corresponde, voy a hacer que se entere bien en la oficina del portavoz y voy a buscar una reacción. Y también voy a buscar reacciones en el resto de las fuerzas políticas. Sois tres, pero en realidad sois ¿cuántos? ¿17? 17.283 somos los afectados, muchos estarán ya pagados, aproximadamente el 40%, pero igualmente le han pagado fuera de plazo. Por lo cual también son afectados porque no se han ceñido a la norma que tanto predican. Yo sé que tú ya no crees en los pajaritos, pero lo que sí es, bueno, no en la barriada, que es una barriada de Sevilla, de Sevilla, con mucho arte, con mucho esfuerzo y con muchas penurias también por cierto en su momento. Pero hay que creer en algo, si nos escuchara el presidente, ¿qué le decimos? Pues yo le diría, Juan Manuel, has demostrado que eres más de lo mismo, has pedido disculpas dos veces y no has servido de nada, te dijimos que no, muy bien por dar disculpas, pero que eso tenía que venir de soluciones, ha pasado ya dos años, no las has dado y a ver si puedes hablar con la consejera y decirle que ese compromiso que adoptó en la reunión que tuvimos hace ya tanto tiempo de que nos iban a dar una cifra y un plazo, lo cumpla y esa reunión que llevamos pidiendo hace ya aproximadamente un mes, pues que se pueda hacer y confrontar los datos y las cifras cara a cara. Oye, muchas gracias porque has llevado con mucha maestría la tertulia en el tiempo de mi ausencia, ¿eh? No, no he dicho nada, el silencio. Por eso, es que callados estamos mejor todos. Totalmente. Dejando hablar a las personas y dejando que se expresen con libertad. Total. No sé si servirá de mucho. El loco de la colina si es mucho eso, manejamos muy bien los silencios. Este era más que obligado porque se iba a cortar todo esto por un fallo técnico atribuible al que se suscribe. Bueno, pues esto es lo que hemos hecho. De verdad que vamos a preparar una próxima cita y a mí me encantaría que me diera la sorpresa alguien de la Junta, alguno de los asesores que anda por ahí y que ha escuchado esto y que lo está grabando como me graban seguramente en más de una ocasión y que le haga llegar esto al presidente. El más clarito, agua. Yo creo que también lo resume. Que pague. Y además, Pepe, que es que tienen el teléfono de prácticamente todos los de la plataforma. Yo ya me encargué en el Parlamento una de las veces que lo invitó el Partido Socialista a hablar directamente con las personas que habían allí del Partido Popular y le di mi teléfono y le di mi teléfono a Dietrich y sin esto a todo el mundo para que se pusieran en contacto para cualquier cosa o para cualquier ayuda o cualquier información. No me han llamado nunca. Bueno, pues, bueno, muchas gracias por reunir a un ramillete de buenas personas, de gente que merece la pena y la verdad, independientemente de todo, estoy completamente convencido que algo sucederá, algo va a suceder y algo se va a escuchar en esta historia. Ojalá. No me creo que se queden sin decir estas bocas mías. Pues sí. Alicia, las dos Alicia, Alicia Martín y tú eres Alicia. ¿Tu apellido? No oigo. ¿Tu apellido, Alicia? ¿Tu apellido, Alicia? Ah, ¿mi apellido? Sí. Lorca. Es que no, de verdad que estoy en la calle y no os oigo. Mi apellido Lorca Céspedes. Pues no, no hay nombre más bonito, la verdad. No hay nombre más bonito. Como García Lorca. Era familiar, era familiar García Lorca. ¿De verdad me lo dices absolutamente en serio? Sí, sí, sí. Por parte de mi abuelo paterno. Pues es un honor reconocer a alguien que tuvo una vinculación y que tiene una relación con el gran poeta de Granada. Seguro que este gran poeta se habría puesto manos a la obra a reivindicar lo que hubiera hecho falta como están haciendo mucha gente del mundo de la cultura. Muchas gracias. 48, bueno, decime qué medio de comunicación dedica a una historia como esta. Muchísimas gracias, chico. 48 minutos. Alicia, hasta luego, adiós. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Me encantaba, ¿vale? Igualmente. Gracias. Decía Manu que 48 minutos dedicados a hablar de lo que interesa en teoría a mucha gente. Esas cosas ya no se hacen, pero vamos a seguir haciéndolas. Y os invito a que en próximas tertulias podáis estar conmigo y podáis estar con nosotros y dejaremos a alguien al mando como hemos hecho hoy que no ha pasado nada absolutamente. Meche, ¿cómo ha ido la emergencia infantil? Bien, bien, la niña se ha portado. Muy bien. Mucha suerte. Y os quiero mucho. A ver, ¿algún comentario? Sí, yo quería hacer un inciso que como has iniciado el principio poniendo el papel de la mujer que había muchas mujeres y estábamos tú y yo, decir que en el grupo de núcleo duro entre comillas que tenemos por WhatsApp que son los que estamos moviendo el tema del bono, como soy el friki de los datos, pues el 75%, habemos 17, de los cuales la gran mayoría son mujeres. El 75% del grupo son mujeres. Los que están moviendo el tema del cotarro del bono joven de alquiler en su gran mayoría son mujeres. Por lo cual, ole y así es como tiene que ser, mueble al poder. Pues muchas gracias. A todos y a todas. Me gustaría añadir una cosa, que hay pocos hombres en el núcleo duro, pero los que hay aportan mucho, como es el caso de Manuel, que sin él pues nada de esto hubiera seguido adelante, ¿no? La plataforma. Y que te conste, Alicia, que ha estado durante el fin de semana alternando el ocio y la obligación para cumplir con quien nos está hablando. Bueno, nos vamos con viento fresco y esperemos que el presidente tome buena nota de esta historia y si no, que alguien le pase una transcripción lo más cerquera posible y si no, que nos llame, que tiene el teléfono también, de los viejos tiempos, de cuando no era presidente. De esos viejos tiempos. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver. Un momento, un momento frozen, por favor, un momento frozen, no nos movemos mucho, paro la grabación, que ha grabado, ha grabado de verdad. Gracias. Gracias por ver el video.